Pero bueno, vamos a escuchar a un joven, un muchacho que ojalá, su familia, que fue acusado además de infiltrado por la derecha, su familia, él pueda reencontrarse con su familia. Y ojalá que aprenda a pedir perdón. Hubo un muchacho que amenazó a Daniela, que le iba a matar. Fue detenido. Y yo me fui con Daniela. Y yo le dije, ¿por qué tú la quieres matar o algo? O sea, ¿qué te ha hecho ella para que tú intentes, digas eso, que la vas a matar? Entonces, el muchacho, bueno, muchacho, algo. Muchacho. Y al final, bueno, no, mire, yo me confundí. Y al final yo le creí, en verdad, porque era un muchacho. Y ojalá que este compañero que aquí declara, se arrepienta de eso que hizo. Y que ningún joven caiga en lo que ellos cayeron de intentar asesinar a estas dos mujeres. Que no le estaban haciendo absolutamente nada a ellos. Ponga ahí, compadre, para escucharlo. Escuchemos con atención. Mi nombre es Romero Osorio, Romero Romero Moreno Osorio. Mi sobra es 27-138-302. 27-138-302. Estudio en la Universidad Alejandro Humboldt. Vivo en San Bernardino. Estudio en las tardes por la nueva venida de Nueva Granada, detrás de los repuestos Back Boy, en una venta de materiales de tamicería. Con el que es de mi familia. Entonces, un tío y mi papá. Y lo que pasó hoy fue, cuando fui a la universidad, salimos más temprano. O sea, lo que teníamos fue que los profesores nos dieron que no iban ahí los profesores. Y nos fuimos y empezamos a caminar por el boulevard de San Bernardino, o sea, el grupo de los que andaba yo. De las mujeres y los muchachos. Y entonces, después nos volvimos, porque están las estaciones cerradas, nos volvimos. Y empezamos, como es, vamos para Plaza de Venezuela. Y cuando vemos, estaba la marcha, pues no había ningún problema. Todavía no había empezado nada de problema de ese ni nada así de... Estaba todo normal, pues. Como siempre, la gente concentraba ahí. Y de repente, luego, hay un escolta, no sé si es escolta, que se la pasa ahí en el círculo de Ramón de Luz, que se llama, le dicen Poromoto. Por lo que sé. No sé si es un hombre exacto, no sé si es ese. Pero él, hace tiempo, ya me había ofrecido, o sea, en una de las marchas de ahí, que hacen esa primera semana. Que yo estaba, o sea, no fue que fui que me invitaron, sino que estaba pasando que venía a jugar con él. Y cuando pasé por ahí, ya empecé como a gritar, por joder. Porque yo no sigo mucho ese partido, realmente. No voto tampoco. Y cuando me dijo, me ofreció un dinero, y, o sea, como a mi bolivarismo, más o menos. Y porque, mira, apunté ese bullo y esto, a lanzar vaina, y no le pade mucha bola. Lo que hice fue que le cae, y le lanzé como dos potes, dos, tres potes, y me ofrecí mi casa. Después de eso, no le pade mucha bola la marcha, y me ofrecí mi casa. Y esta vez lo volví a ver, o sea, lo reconocí, porque él, un señor alto, pues, escanoso, y, o sea, se reconoce, pues. Y entonces, como estábamos cerca, él me dijo, mira, tal vaina, o sea, hoy tengo una suma real, o sea, tengo como 10 mil, 15 mil bolivas, y, entonces, no puede seguir así, tal vaina. O sea, le empecé a hacer la conversación, y me ofreció otra vez ese dinero. Pero, en ese caso, no me lo había dado, pues, me lo estaba ofreciendo, como, qué tal vaina, ponte ese esto. Y, pues, yo le, más o menos, ahí le dije, sí, está bien, pues. Y no le pade mucha bola, y me recibí ahí, hablando con mis compañeros, y después, empezaron a empujar adelante, que era la gente que estaba ya adelante, adelante, de ellos, y de todo el mundo, pues. A empujar la barricada, pues, estaba ahí, pues, yo. Y, entonces, después de eso, empezaron a lanzar las lacrimógenas y el gaje ese que ellos tienen, el gas pimienta. Y, luego, de eso, salí, salimos corriendo, la vaina, nos tratamos la cara y eso, o sea, la boca y eso, y le puse una camisa, y subí como a una esquina que había ahí, que fue donde estaba la piedra. O sea, aquí era una piedra grande, y le danse como tres o dos piedras, pero no, ninguna fue directa, ningún oficial, o sea, estaba la intención, pero no se la pegué en ningún momento a ningún oficial. La pegué en un kiosco de un, de un kiosco ahí, de repente, que estaba cerrado, del techo. ¿Quién es la persona que te abordo y te ofrece dinero? El señor alto que se va a pasar a un ramayo, que se llama Coromoto. ¿Lo conoces por algún otro nombre? No, solamente ese, o sea, nunca conocí su nombre realmente, me lo dijeron hoy en la foto, en una foto que me mostraron, si era el señor, y, o sea, si lo reconocí, si era él, pues. ¿De escrilio, México, Coromoto? Un señor con lente, alto, canoso, o sea, pero tiene el cabello como, o sea, como medio calvo, y ya arrugado, bebía, más o menos tiene algo de barro. ¿Cuánto dinero te ofreció Coromoto por empezar los estudios del día de hoy? Una suma de 10.000 y 15.000 dólares, más o menos fue lo que me mencioné. ¿Cómo te pagó ese dinero Coromoto? Nunca me lo ofreció, pero jamás me dio el dinero como tal. ¿A cuántas más personas como tú abordó Coromoto y les ofreció dinero? En ese momento yo estaba a más ninguno, o sea, lo vi que, en ese momento lo vi porque se me perdió de la, o sea, lo perdí, pues, porque cuando empezaron los disturbios, ellos se desaparecieron. Dime, ¿cuál fue el sitio exacto donde te abordó Coromoto y te ofreció dinero por empezar los estudios? Fue antes de que empezaron a arrancar la marcha como tal hacia el CNE, donde estaba la barricada de los guardias. ¿Pero cuál fue el sitio exacto? En la avenida Libertadora, y había como una panadería al frente ahí de Rejandega. No sé cómo se llama la panadería, no sé el nombre exacto. ¿En qué vehículo andaba la persona que te ofreció el dinero por empezar los disturbios el día de hoy? No andaban a fiesta por lo de la marcha, no andaban en ningún vehículo que yo lo ofrecí. Después fue que se fueron y no, o sea, salieron por su lado y se fueron. ¿Cuántas veces Coromoto te ofreció dinero por hacer disturbios en el área de Caracas? Esta fue la segunda vez. ¿Cuándo fue la primera vez? Hace más o menos dos meses, un mes y medio, en la marcha que hicieron de AD, una marcha que yo hace a ADC de los fines de semana. ¿De dónde conoces tú a esa persona Coromoto? Nadie me la presentó en ningún momento así, mira, él es, no, jamás. O sea, yo cuando fui allá, que estaba entre el Tamir y Miranda, más o menos ahí en esa vía. O sea, como no había, o sea, sí era gente, pero no tanto así como hoy, pues. Y estaba él ahí, pues estaba en el medio así, y como yo estaba gritando, así, la vaina, jodiendo. Me dijo, no, mira, está la vaina, tú te dejas así que quieres la vaina, esto, lo otro, te gusta. Y yo le paré un chaval, o sea, te mete como un labio, o sea, te habla, te saca conversación. Y así, después que te dice la vaina, cómo está el pego, sobre el dinero y eso, pero ahí tú. ¿Coromoto andaba con alguna otra persona? Eh, no reconocí, o sea, lo único que reconocí fue el señor Alun, que estaba en el medio ahí, de toda esa gente, y él estaba como un ladito más aparte. ¿Reconoces a Coromoto como un escorta de Ramón Alun? No sé si es un escorta, pero está en su círculo ahí de, no sé si es el escorta como tal de él. ¿Lo has visto en alguna otra oportunidad en el círculo de él? Eh, la vez esa en el Tamir, pero más ninguna vez, porque nunca he salido a marchar así, por tal. ¿Algo más que se deja agregar? Eh, no sé si es. Eso sería loco. Eso es casi un niño, ¿vale? Y no tienen, ah, María, no tienen ninguna, porque si el compañero tuviera ideales, digo ideales políticos, ¿no? Es otra cosa, ¿eh? Pero es casi un niño, ¿vale? Que lo reclutan en la calle, anda a lanzapiedra y toma dos mil bolívares, toma tres mil bolívares. Son unos miserables, en verdad. Y pensemos nosotros, en nuestros hijos, que uno a veces, ah, no, salió para clase, estará en clase, en verdad, o estará siendo contactado por unos irresponsables como estos que después los llaman infiltrados. Vamos a ver quién los va a visitar allá en San Juan de los Morros. Y los padres, los únicos culpables, son quienes los contrataron a ellos. Son quienes los contrataron. O sea, ese muchacho está, se ve tanto que dice la verdad por su ingenuidad, por su, casi que por su, su... ¿Qué nombre, qué cosa pudiera decir, ¿vale? La transparencia con la que está hablando el muchacho, ¿vale? ¿Es escolta? No, yo no sé si es escolta, pero él estaba ahí. Son cosas en las cuales no puede haber mentiras. Claro, ellos salieron diciendo inmediatamente que fueron sometidos a tortura. Eso lo dijo ese muchacho, apenas lo capturaron, sentadito, lo dijo. Y entonces llegaron y comenzó la guerrita, ¿no? Liberado Coromoto por falta de pruebas. Salió este señor que trabaja con Ramón Alú, ¿cómo se llama el...? El de prensa. Un señor ahí que trabaja con él. Inmediatamente, y eso se convirtió en un hecho viral, liberado Coromoto. Porque ellos preparan y condicionan a la gente. Condicionan a la gente. Y nosotros ahí tenemos que estar muy claros con quién nos estamos enfrentando. Con personas como ese señor. Que no tienen escrúpulos de ningún tipo para contactar a un muchacho, anda y tira unas piedras, sin importar lo que le pase al muchacho. Más nunca se ocuparán de él. Yo les aseguro que al final, los que terminamos ocupándonos de ellos, somos nosotros, el gobierno, la revolución. Y buscar la manera que esos muchachos no sigan en esa actitud.